Muchas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Me acompaña Lester Ramírez, él es de ASJ. En relación a las reformas electorales que se han planteado, ¿sería lo correcto pues aprobar la segunda vuelta en estas reformas, Lester? Bueno, muy buenos días. Creo que el proceso va paso a paso, es necesaria la segunda vuelta. Obviamente la clase política está viendo cuál es prioritario en términos de la gobernabilidad entre los partidos políticos. Sin embargo, la segunda vuelta es necesaria para la población. Posiblemente para ciertos partidos políticos no sea algo de interés, pero a la población le va a venir muy bien en términos de resolver estas conflictividades, estos momentos de violencia. La segunda vuelta está presente en 14 de los 20 países de América Latina. En Centroamérica está en Guatemala, está en El Salvador, está en Costa Rica. Es decir, la segunda vuelta es parte de la democracia electoral de América Latina. ¿Qué pasó? Porque en Honduras no se ha incorporado. Porque cuando Honduras regresa a un proceso democrático, solo habían dos partidos políticos que tenían grandes expectativas de poder ganar elecciones. No era un bipartidismo. Hoy por hoy ya es un multipartidismo, y cuando hay un sistema ya multipartidista, la competencia es más férrea, y por eso tenemos márgenes entre el primero y segundo lugar, especialmente a nivel presidencial, bien estrechos. Esos márgenes estrechos lo que hace es que si no tenemos esta válvula de escape, que se llama segunda vuelta, produce enormes problemas de conflictividad y violencia. Esto se viene dando en Honduras desde el 2005, con las elecciones generales, donde Pepe Lobo le ganó con tres puntos de diferencia a Manuel Zelaya Rosales. Desde ahí estamos viendo que cada vez que se dan estos momentos donde hay un margen muy estrecho, hay enorme conflictividad, hay enorme violencia, y el Tribunal Supremo Electoral, que no tiene la independencia, no puede resolver estos casos de crisis. Lo vimos en el 2017, fue paradigmático cómo se vio el efecto de la falta de una segunda vuelta para evitar estos problemas de violencia política. ¿Y cómo es que funciona que esta segunda vuelta va a venir a parar los conflictos que existen? Ya que se podría mencionar que si en la segunda vuelta quizás el otro candidato gana con un punto de diferencia, ¿podrían solicitar una tercera vuelta en este caso? Bueno, no, lo que tenemos que ver es que el tema del sistema electoral es de generar confianza. Usted puede tener un modelo de primera vuelta, pero si usted no tiene un Tribunal Supremo Electoral que tenga la confianza, que genere la confianza en el público, que tenga la independencia para resolver estos conflictos, usted va a tener serios problemas. ¿Qué hace la segunda vuelta? La segunda vuelta lo que le resuelve a usted es el tema de la legitimidad. Un candidato político hoy por hoy está ganando prácticamente con 35, 36, 40% del voto. Eso, la gran pregunta que se hace a todo mundo es, bueno, y este presidente que únicamente tiene el 40%, ¿realmente representa todo el electorado o realmente tiene la legitimidad? Entonces, lo que hace la segunda vuelta es que le da ese reforzamiento de legitimidad. Obviamente, lo que usted dice, ¿qué va a pasar si en la segunda vuelta gana únicamente con un porcentaje de margen? Bueno, ahí entonces lo que entra es el Tribunal Electoral que le da, le reviste de confianza al proceso. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos dando legitimidad al gobierno electo. Que eso es lo que hoy por hoy, este último año estamos viendo. O sea, un gobierno electo sin legitimidad, justamente porque no se le dio ese reforzamiento a nivel del voto. Muchas gracias, Lester Ramírez de ASJ en relación a las reformas electorales. Con este informe vamos a retornar a los suyos principales de HCH Televisión Digital. En Cámara de César Reyes, les informó Nirvana Velásquez.